El saber si tengo o no tengo, el no sobrecargar el sistema hoy día de salud con una persona que consulta solo porque tiene un poco de fiebre o solo porque tiene un síntoma es clave. Y ahí, esta aplicación que han desarrollado ustedes, me gustaría retomar la conversación, me gustaría saber cómo opera. Sí. A ver, tiene la primera fase que es relacionada con la orientación, con la priorización, que es la detección de guiarte si es que tienes probabilidades de tener coronavirus o no y eso está basado en un modelo de triage que tiene un problema médico. Que son preguntas. Sí, son preguntas y respuestas que en base a los síntomas que tú me presentas, esto es un diálogo digital a través de un asistente digital que está desplegado en distintos sitios web de distintos prestadores alrededor de Chile. Gratuita. En forma gratuita hoy día está en www.cognitiva.lea y hoy día lo estamos desplegando los primeros 50 prestadores entre el sector privado y el sector público. Ya. ¿Ok? Pero en el fondo, acá, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es una interacción sobre la cual yo puedo anticipar cuál es tu nivel de prioridad para que tengas dos tipos de acción. El primero es, mira, aprieta un botón acá que te permite derivar a un videoconferencia para que un médico te siga preguntando en forma remota y podamos validar cuál es la mejor acción que se puede hacer contigo. Esa fue la primera fase de la aplicación porque buscaba desconcentrar o tratar de informar y darte a conocer por dónde te tenías que mover. Hoy día, y de hecho lo que mencionaba el ministro Mañalit, busca otro tipo de cosas. Es la logística. Ya sabemos que esto está. Ahora veamos cómo vamos a monitorear los casos que ya están para que no se empiece a propagar. Entonces, desde el punto de vista tecnológico ahora, todas estas capacidades se pasan a una aplicación móvil que la estamos desplegando ahora. Y esta aplicación móvil lo que busca es, gracias a la tecnología, tener una comunicación mucho más directa con el paciente, poder identificar cuando tú entras en cuarentena, cuál es tu evolución dentro de la cuarentena, porque constantemente la aplicación te sigue preguntando síntomas para que veamos cuáles son esas evoluciones de síntomas. Y de acuerdo a un umbral, digamos, te vamos a contactar de nuevo con un médico en forma remota para que tengas un videoconferencia, veamos cuál es la acción que tienes que seguir y él te diga si es que sales o no sales de cuarentena. Y mientras estás en cuarentena, yo te controlo. Eso, pero ¿cómo me controla? Yo te puedo enviar mensajes push notification a través de una aplicación móvil y tú, activando la geolocalización, aprietas un botón y confirmas que estás en el lugar donde tenías que estar. O sea, si yo me muevo, si yo estoy contagiado y salgo... Y sales del lugar donde tenés que confinamiento. Exactamente. Que no pase como la persona que tomó el avión, por ejemplo. Un poco lo de Corea, ¿no? Esto es una aplicación que mejora la versión de Corea porque en el fondo todo lo que tiene que ver con la orientación, con la priorización y con la integración hacia distintos prestadores de salud sobre los cuales ellos desplegan médicos que van a atenderte o apoyarte en forma de videoconferencia hace que complemente todas las características que tenía la aplicación de Corea. Entonces, es bastante más potente, es más transversal. Si yo doy positivo a coronavirus, ¿me hacen bajar la aplicación obligatoriamente en mi teléfono? ¿O esto es optativo? Si yo quiero, lo bajo. Hoy día es optativo. Hoy día es un servicio que nosotros creamos. Estuve la semana pasada reunidos con el Minsal. Ellos me explicaron cuáles eran las prioridades en ese momento sobre las cuales la tecnología podía ayudar. De ahí nace la primera fase, la cual nosotros ya desplegamos, independiente de qué tan organizado hoy día está un despliegue masivo, que fue también una coordinación importante que debiese existir. Pero hoy día lo que nosotros hacemos como Cognitia es ayudar a los prestadores a que tengan esta solución para que los pacientes puedan tener estas capacidades desarrolladas de interacción. Y lo otro, ¿la aplicación tiene la capacidad de avisar a alguien, a la autoridad? Ya, por ejemplo, si es que hay una persona con coronavirus que se está paseando por la calle y que rompe su cuarentena, tienes como enviar una alerta, decir, oye, Juanito Pérez no está ni ahí con quedarse en su casa y se fue a un matrimonio a Villarrica. Esa es la gracia de la tecnología. Yo, de acuerdo a cómo me van fijando cuáles son las políticas que cada una de las personas tiene que seguir, yo invoco servicios en forma automática para poder comunicar y poder actuar en forma eficiente. Yo lo que encuentro bueno de esto es que al tener esto unificado, si lo tuviéramos a nivel país, por ejemplo con el MinSAL, esta aplicación, uno puede saber cuántas personas efectivamente sí tienen coronavirus o tienen síntomas que pudieran ser para tener el COVID-19. Y esta base de datos se sigue para ver si efectivamente estos síntomas eran de coronavirus, si estuvieron en la casa y esto se podría mandar a la Organización Mundial de la Salud también para que siguieran, como ver cómo sigue la curva efectivamente, pero real. Porque hoy todas las clínicas, por ejemplo, si Germán fue una clínica privada, ¿esto se le informa al gobierno? ¿Está todo en línea hoy en día? ¿Está actualizado? Porque también sabemos que tú, por ejemplo, tu análisis, ¿cuánto tiempo te lo dieron? En 24 horas. En 24 horas. En otros lugares, 48 y 72 horas. Por lo mismo. Pero está en línea con el ISP. Lo que el examen, algunas clínicas ya validan, ya no es necesario que lo valide el ISP, sino que el examen de la clínica ya lo da por validado el ISP. La certificación de alguna manera. Entonces, evidentemente que se tiene que comunicar, sobre todo si el caso es positivo. Eso existe. Eso está. Lo que pasa es que una vez que ya fue positivo, excelente, hay un tratamiento que es de confinamiento, te van a aislar y existen esas medidas. El tema es que existe mucha gente hoy día que no sabe si tiene o no tiene. Y esas personas, esos pacientes hoy día necesitan tener otros medios digitales solo los cuales se puede priorizar. Probablemente tú no vas a tener. Quédate en un lugar y que también yo te puedo ir monitoreando e ir, y acá rescato lo que decía Vanessa. Yo puedo ir monitoreando constantemente. Estos son asistentes digitales. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es capaz de detectar coronavirus atrás del teléfono? No es que detecta, él te da una probabilidad de que tú tengas o no tengas, de acuerdo a los síntomas que yo estoy conversando contigo. ¿Y si uno tiene más dudas, se comunica con un doctor? ¿Es una real o es un robot el que conversa? Es un robot, es un asistente digital que fue entrenado por distintos médicos para poder señalar una probabilidad de que tengas o no tengas. Pero hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. Si yo hubiese salido de la aplicación, probablemente no hubiese ido a hacerme el examen. Mira, si tienes www.cognitiva.lea, ingresa en este momento al sitio, te va a aparecer un asistente digital, un chatbot le dicen en lenguaje común. Nosotros le llamamos asistente digital porque tiene una lógica de aprendizaje un poquito mayor. Y cuando ingreses ahí te va a decir si te ayudo con preguntas, respuestas rápidas o un test rápido. ¿Al tiro quiere ser mi ubicación? Al tiro. ¿Y qué pasa con el test rápido? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hacemos ese test rápido y yo sigo con dudas? ¿Puedo comunicarme con un doctor, por ejemplo, un asistente virtual? Exacto. Lo que está disponible en nuestro sitio web, que no somos un prestador de salud, son las capacidades de orientación y de priorización. Claro. Pero los prestadores despliegan esto en su sitio web, los pacientes se comunican con los sitios web de los distintos prestadores, y lo que ocurre es que aparece un link sobre el cual yo pinto y aparece un médico asignado para que te pueda atender en forma remota a través de videoconferencia. Estoy ahí en cognitiva.la, ¿cierto? Dice, infórmate sobre el coronavirus, me sale un monito abajo como un chat. Sí. ¿Ingreso ahí? Sí, aprieto. Perfecto. Aprieto el monito. Ah, está ahí con Manuel. Está ahí arriba. Hola, soy el asistente digital de Cognitiva. Este asistente le entregará información tomada de fuentes oficiales sobre qué es el coronavirus, cómo prevenirlo y hacer una evaluación rápida para saber si debe solicitar ayuda profesional. Hola, soy el asistente digital de Cognitiva, le puedo ayudar con los siguientes temas relacionados con el coronavirus. Preguntas frecuentes, evaluación rápida. Evaluación rápida, pues. Preguntas frecuentes va a haber... También, otras dudas. Otras dudas, pero ahí está. Hay muchas dudas también con respecto a los animales, saber que no te contagian ni los contagia. A continuación le realizaré preguntas para poder ayudar con su diagnóstico. ¿Cuál es su nombre? Aquí abajo hay que escribir, me va a subir. Eduardo. Pum. Perdón, ¿cuánto? Diga, la verdad. Me va a preguntar el Ruth. Ahí, me va a preguntar el Ruth. Sí, es que ahí empieza la trazabilidad. Es que claro, ahí pasa. Ahí es donde empezamos con el tema que decía Vanessa. Si yo tengo una trazabilidad de la evolución de tus síntomas, yo voy a poder ir entendiendo, y el geoposicionamiento, voy a ir entendiendo dónde se concentran los principales focos y cómo después distribuyo los recursos escasos para ir atendiendo de una manera eficiente. ¿Cuál es la primera pregunta que te hace el sistema? Desde el punto de vista médico. Sí. Los síntomas. Vamos, vamos, acá hay un médico. No, pero esto fue estrenado por un equipo grande de médicos. Pero lo primero tiene que ver con si tienes tos, si tienes fiebre, si tienes diarrea, si tienes, si has estado en contacto con alguien que tenga coronavirus o no sabes si has estado en contacto, si has estado de viaje fuera de Chile, en distintos lugares que son focos. O sea, te pregunto también muchas cosas relacionadas, es un test rápido, no es más de un minuto en el cual yo interactúo, si soy rápido para escribir, en realidad el computador de repente te voy a hacer más rápido el celular, te pregunto varias cosas que me permitan también descartar una gripe o un resfrío común y corriente. Pero yo, a mí me gusta la iniciativa, pero ¿qué pasa si no lo tenemos a nivel nacional? También, bueno, te puede servir para algunas personas que quizá tienen estas dudas si tienen o no tienen coronavirus, que puede ser un simple resfriado o una amigdalitis. Pero si no lo tenemos a nivel nacional, tampoco sirve de mucho, tenemos que adelantarnos. Ah, porque si esto ya lo hicieron en Corea y ahora lo tenemos acá en Chile, una versión mejorada, con modismos chilenos también, o por ejemplo, si vamos a hablar, vamos a hablar con un doctor que realmente nos va a entender y demás. O sea, creo que tenemos que haberlo hecho ayer, no hoy, o sea, tenemos que adelantarnos. Pero esto está anunciado, lo ha anunciado. Sí, pero lleva mucho tiempo. Sí, está bien, porque todas las cosas, obviamente, cuando se instalan como una app nacional, generalizado, hay que hacer una serie de pruebas para que no falle, y obviamente dejar en un margen de que el funcionamiento sea lo más eficiente y eficaz. Pero también está anunciado, o sea, viene el app sí o sí. Sí, pero eso se pidió hace más de dos años. No, a ver, yo voy a comentar. Todos para ayer, pero también es que las cosas no son milagrosas. O sea, hace una semana atrás, efectivamente, las prioridades estaban en lo que era orientación, priorización y tratar de evitar que la gente vaya a los consultores, que sigue siendo un tema foco. Pero hoy día es monitoreo, y el monitoreo es gracias a tener una versión app para poder tener geoposicionamiento y poder hacer este trono. Avancé, me preguntó nombre, perfecto, puse mi root. Me pregunta cuál fue su sexo al nacer, masculino, en qué rango etario se encuentra. Te pregunta, entre los 0 y 59, entre los 60 y 69, 70 o más. Sí. 0 y 59 todavía. ¿Ha viajado recientemente a zonas de contagio de coronavirus? Por ejemplo, China, España, Corea, Japón, Irán, Italia, Alemania o Francia. No, no he salido, no he ido a ninguna parte. ¿Ha estado en contacto con personas que tengan diagnóstico de COVID-19 o caso sospechoso? Sí o no sé. No sé. No sé, claro. Hoy en día ya es no sé. No sé. La mayoría no sabe. Hoy en día ya es no sé, claro. Por eso está la opción de no sé. Es el doctor, tiene no sabemos. Claro. Ahí, ahí. Ah, ahí está. O quítale un poquito de brillo, no sé. Pero es... Cuidado con el WhatsApp. Pero lo importante es que es algo simple, que sí, no sé, o sea, es rápido. Ojalá que se me entre un corazón en WhatsApp sea mi señora. Oye, eh... Cuidado con las notificaciones, ¿eh? ¿Ha tenido tos? Sí, tos seca. Sí, tos con moco o flema. No, no, no he tenido tos. Perfecto. Me va preguntando y tú responde. Me va preguntando y yo le respondo al tiro. Tiene unos íconos. Me dice, ¿ha tenido tos? Es simple. ¿Tos seca te da la alternativa? Sí, tos con moco o flema o no. No, no he tenido tos. Pero usted ahí le puede poner si ha tenido tos seca o tos con moco o flema. Es que eso también va a depender también de lo que es la tos seca. ¿Ha tenido fiebre? Importantísimo. Claro. Sí, menor a 38, te da la alternativa. También te da la alternativa. Sí, mayor a 38. Y te da la alternativa, no. No, no he tenido fiebre, ningún tipo de fiebre. Ni menor a 38, ni mayor a 38. Me va a decir, al final me va a decir, ¿para qué te metiste? Bueno, pero está bueno porque uno se va sacando las dudas. Efectivamente, creo que es lo más simple para descongestionar, por ejemplo, los hospitales, las clínicas. Y no vayas a gastar plata o no, vayas a un hospital público en el cual te puedes enfermar de otra cosa hoy en día con la aglomeración. Y además, mira, tú puedes perder plata, puedes perder tiempo. Y salud. Pero no le puedes quitar el tiempo a alguien que lo necesita. Además. Esto es lo más grave. Sí, sí. Hay alguien que de verdad se va a quedar sin atención porque tú estás ahí pabeando. Pero te dio el diagnóstico allá. Pabea no, pabea con la aplicación. Equivócate aquí, pero no te equivoques en el hospital o en la clínica. Es verdad. ¿Ha tenido fiebre? Me pregunto si ha tenido tos, si ha tenido contacto, si he viajado, ¿qué edad tengo? Ahí está cargando si ha tenido fiebre, no. Ahora está pensando ya, ¿no? Ahí está pensando, ya está pensando todo. El internet acá en el canal no es muy bueno en todo caso. ¿Para qué escribe? ¿Cuántas preguntas son, Aldo? Yo creo que te faltan pocos. Te deben faltar unas tres, cuatro preguntas. Unas tres, cuatro preguntas. Bueno, tenemos hasta la una, así que no nos vamos a preguntar. Es que todos en sus casas empezaron a preguntar a lo mejor. No, no, el internet acá no es muy bueno. A ver, la gracia de esto es que tiene, claro, tiene inteligencia artificial detrás. Tiene una posibilidad de interactuar con muchos al mismo tiempo. Y por lo tanto, está preparado, de hecho, lo que tenemos en el sitio web, para aguantar cientos de miles de consultas en forma simultánea. Simultánea. ¿Cuál es, a qué resultado se llega? O sea, responde con las preguntas. Bueno, imagínate que no tienes nada. Si no tienes nada, te va, obviamente, a recomendar cuáles son las acciones preventivas y te va a recomendar que continuamente te vayas haciendo este test para poder monitorear si es que puedes ir empeorando y entras en una etapa en la cual ya te conviene ir a visitar a un médico o te envíen un médico a tu casa, dependiendo del servicio que tenga el prestador que suscribió esta tecnología, esta plataforma. Y lo que va a ocurrir ahora con el lanzamiento de la aplicación es que después vamos a lograr ayudar la segunda prioridad, que es la que ahora tiene el mensal, que es la del monitoreo. O sea, cómo tenemos una trazabilidad completa de qué es lo que están haciendo aquellas personas que tienen el coronavirus y que están haciendo lo correcto para no contagiar y propagar el virus. Y en caso de que existan los síntomas que son acordes al coronavirus, una persona que hoy no está viendo y dice, oye, mi hijo tiene fiebre o no sé, y se mete a esta aplicación, ¿qué pasa si es que es sospechoso? ¿Qué le va a decir? Inmediatamente va a tener la opción de poner un link para contactar a un médico en forma de videoconferencia si es que lo tiene habilitado el prestador, que ya tenemos algunos prestadores que están trabajando con nosotros, que sí lo tienen habilitado. ¿Son prestadores privados o públicos? Sí, en este momento han sido privados el Centro Médico de Imagen Salud en San Fernando, tenemos en Clínica Alemana en Osorno, que ya estamos en conversaciones para también instalarlo. Y en el fondo, y bueno, 10 prestadores más que hoy día ya tenemos el despliegue en proceso, pero queremos llegar a 100 prestadores en los próximos 10 días, ojalá, de manera de poder generar un impacto que es el que se necesita. Cuando a mí me llega esta videoconferencia donde el médico me trata, lo que va a ocurrir es que el prestador te va a dar la opción real de poder asistir en forma presencial a una hora en que te van a atender y no vas a vivir este colapso, o te van a enviar un médico a la casa para que te trate de verdad y podamos entender si es que tú tienes coronavirus, es que vas a estar aislado y en la aplicación tú vas a poder poner, mira, este es un caso de aislamiento, vas a tener el root, vas a saber dónde tienes que estar y después te voy a poder controlar. Esa trazabilidad completa es lo potente de la plataforma.